Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a las aventuras de Noé Yo soy su amigo el Noé, para los que no me conocen, pues ya me conocen Y los que ya me conocían, pues que bueno que regresaron Fíjense que hace ratito estaba dormido bien a gusto, bien tranquilito Ustedes saben como se duerme uno cuando ya está bien cansado Pues yo estaba bien cansado y me quedé bien dormidito Cuando de repente empecé a tener un sueño Y les voy a contar mi sueño, hey Empecé a soñar que andaba en una playa Y hagan de cuenta, en la playa estaba caliente Entonces se sentía vaporoso, se sentía húmedo, se sentía extraño Y de pronto mi sueño se empezó a tornar como una pesadilla Y la playa se desapareció en mi sueño Ya no había mar, ya no había agua, ya no había nada Había puro calor, empecé a sentir calor, mucho calor Sentía así como que la frente me estaba sudando Y era como, que pasó, que pasó en mi sueño Como que empecé a despertar, me empecé a despertar Y era como, oh no, está haciendo mucho calor aquí, ¿dónde estoy? Mi cuerpo no se daba cuenta de dónde estaban Por un momento les voy a decir la verdad Yo pensé, Noé, te moriste y te fuiste al infierno Por andar tomando micheladas Ese fue tu pecado mayor, tomar micheladas Y te fuiste al infierno, estás muerto ¿Dónde más puedes estar si estás haciendo tanto calor así? Pues yo sentía que estaba haciendo mucho calor Entonces, pues de pronto empiezo a despertar Y sí, dicho y hecho, tenía la frente sudada Me estaba corriendo así el sudor y era como ¿Por qué está haciendo tanto calor? Pues si está prendido el cooler, estaba fresco cuando me dormí ¿Por qué está tan caliente? Ah, pues hagan de cuenta Después de haber hecho todas esas promesas De Dios mío, sácame del infierno No vuelvo a tomar micheladas Si me sacan del infierno Y despertar Que me voy dando cuenta Al cooler se le fregó la bomba del agua Tienen una bombita así adentro de agua Que le sube agua y moja los paneles Los humedece Y mete aire fresco Pues se había fregado la bomba del cooler Y estaba metiendo puro aire caliente Hagan de cuenta, así de caliente como estaba afuera Así de caliente como estaba adentro Y miren, todavía traigo los ojos medio colorados del calor que estaba haciendo Pues nos estaba metiendo puro aire caliente Y era como ¡Oh no! Entonces rápido fui y cerré el cuarto Apagué el abanico, apagué el cooler Cerré ese cuarto y prendí el aire acondicionado de la casa Pues ya se enfrió Pero bueno Se nos fregó la bomba del cooler Entonces estaba en el calorón Por eso empecé a soñar sueños Así como de que estaba haciendo mucho calor Que estaba en la playa Y de pronto me empecé a imaginar que estaba en el infierno Le prometí a Dios que no volví a tomar micheladas Y me sacaba del infierno Y pues ya que me di cuenta que no estaba en el infierno Pues retracté mis promesas ¿Verdad? Ustedes saben Si no era realidad lo que estaba pasando Entonces mis promesas tampoco eran realidad Entonces hay que seguirle con las micheladas Con este calor que está haciendo Sabe bien rica Pues bueno Ya ahorita me salí para afuera Al pleno calorón Al solazo Le fui y le puse el sol como burro Digo Le fui y le puse el lomo O la espalda Como le quieras decir Al sol como burro Y desinstalé la bomba Miren aquí la tengo Esta fue la desgraciada Que hizo que se pusiera caliente aquí adentro Es una bomba de agua Que tiene como una mallita abajo Para que no absorba basura Pues ya se fregó Miren Cooler pump Ahí dice Se fregó Y por culpa de esta cosa Es que estaba tan caliente Pues ya no estaba funcionando Entonces ahora tengo que ir al home depot A traerme esta bombita Entonces Pues eso voy a hacer ahorita en un ratito ¿Verdad? Miren Miren una vez más Esa es Así se miran las bombitas Por si ustedes tienen un cooler en la casa Y de pronto les pasa lo que al mío Pues ya saben que pieza es ¿Ok? Todas se miran parecidas No son igualitas Pero se miran muy parecidas todas Pues bueno Ahorita voy a tener que ir al home depot A traerme la bombita esa Para instalárselo Ahorita por lo pronto Tenemos el aire acondicionado prendido Pues Pero pues siempre como les digo Son más económicos los coolers Por eso nosotros utilizamos el cooler Me voy a ir al home depot Me voy a traer la bombita La voy a instalar Y sirve de que una vez Pues yo creo ya andando en la calle Nos damos una paseadita Por la Gurbio Ustedes saben A mirar a ver que nos encontramos por ahí ¿Verdad? Pues para Pues para ver que hay Porque ahora nos vamos a encontrar Entonces amigos Acompáñennos Vamos al home depot Y vamos a la Gurbio también Pues a traernos la bombita esta Y luego la instalamos Para Por si no queda ¡Verdad! 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 Ok amigos y amigas Pues ya aquí llegamos a la Gurbio Nos vamos a meter A ver que nos encontramos adentro Traigo la esperanza De darme cosas bien buenas Y bien baratas Ustedes saben Entre más barato mejor ¿Verdad? Bueno también obviamente Nos tienen que dar Su precio considerable ¿Verdad? No nos pueden regalar Porque pues entonces ¿Qué negocio sería? Pero si no nos pueden vender Y barata Es lo más chido de Gurbio Que vienes Y te encuentras cosas baratas Encuentras de todo Entonces nos vamos a meter Ahorita para adentro A ver que nos encontramos Nos tenemos que encontrar Algo chido Les prometo que voy a salir De esta tienda Con algo en las manos No me voy a salir de esta tienda Si no traigo nada en las manos Algo, algo me voy a traer Aunque sea un par de calzones Un par de brasiles No sé Algo, algo Me tengo que traer Unos tacones Algo me voy a traer aquí Pero estoy casi seguro Que me voy a dar Una buena herramienta Porque tengo ganas De llevar algo de herramienta Hace mucho que no me compro Una herramienta Para mí Porque pues a mí me gusta La herramienta Entonces Algo me voy a encontrar Ahorita se los aseguro Que vamos a salir Con algo bien chido Bueno, vámonos para adentro De la tienda Porque espero que está entrando Mucha gente Y pues entre más gente entre Menos posibilidades Menos probabilidades Hay de que yo agarre Ese artículo bueno Y me lo gane Alguna de esas personas Que va tras esas ofertonas Entonces vámonos para adentro Amigos Pues ya volví del Home Depot Y de la GURBO Fíjense que ahorita Que andaba en el Home Depot Me pasó algo bien extraño Pues no extraño Algo nuevo para mí Algo emocionante Algo que me motiva Algo motivante Andábamos yo Fanny y las niñas Caminando por los pasillos Del Home Depot Buscando las bombas Por cierto ya la traje Miren así son las bombas Bueno esta es la nuevecita En el paquete Déjenla abro La tengo que morder con los dientes Porque no tengo manos disponibles Porque en una mano Pues traigo la cámara ¿Verdad? Y en la otra mano Pues traigo la bomba Entonces ¿Con qué la voy a abrir? Pues con los dientes Bueno Ahí está ya la abrimos Así son las bombitas Miren Ahí está Bueno esta es un poquito Diferente como les digo Funcionan igual Es la misma cosa Nada más que se miran Diferentes Ya la trajimos Y ahorita la voy a instalar En un ratito Pues bueno Dejen les digo Andábamos caminando En los pasillos del Home Depot Buscando estas bombitas Las miré en internet Y había diferentes precios Había unas que costaban 44 Unas 22 creo Y esas que costaban 17 dólares Entonces Ustedes saben que yo soy bien Codo Me voy siempre por las baratas Por las de 17 dólares Porque me quedé pensando Ok Compro la de 17 O compro la de 29 Y luego pensé De 17 a 29 Son 12 dólares Si no me equivoco Si creo que si Son 12 dólares Y pensé Eso casi casi Me anda costando Mi paquete Que compro de cervezas Para las micheladas Y pensé No pues es un paquete De cervezas De 30 Son 30 a 10 De suplemento alimenticio Porque acuérdense Las micheladas Son suplemento alimenticio Entonces pensé No pues me llevo la de 17 Y me compro mi paquetón De suplemento alimenticio Para el próximo mes ¿Verdad? Pues bueno Como ahorré dinero O sea yo fui el que ahorré Porque yo decidí Irme por la de 17 Me gané otra michelada Para hoy No se crean Hoy tomo doble michelada Porque hoy estoy trabajando Entonces los días que trabajo Me merezco dos Los días que no trabajo Pues nomás me merezco una Pues bueno Andábamos caminando Por los pasillos Del Home Depot Buscando las bombas Y entramos al pasillo Donde están las bombas Donde estaban Esas bombitas pues Y las empezamos a mirar Y había más gente En el pasillo Era temprano Eran como las 6.30 De la tarde Más o menos Las estábamos mirando Y de pronto Pasó un señor Por enfrente de nosotros Pasó caminando Y cuando pasó Lo miré que volvieron Y nos miró Y luego se volteó Para enfrente Y volvió a caminar Y de pronto se frenó Y nos miró otra vez Entonces Cuando se paró Y nos quedó mirando De repente Volvieron y me miró Y me dijo Yo a ti te conozco Así me dijo Y me quedé pensando Oh no De donde me conocerá Pensé Me puse a sacar cuentas A quien le debo dinero A quien le debo dinero Dije no Pues que yo sepa A nadie le debo dinero Y dije Híjole Ya ves Noel Lo que te pasa Por andar peleando En YouTube Finalmente te encontraron Y ahora si vas a pagar Las que debes Ya te encontraron ¿Verdad? Pues me quedé así Pensando ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y me empecé a acordar De personas Que yo he trabajado Y no No me podía acordar De su cara Pensé No, no, no ¿Quién es? ¿Quién es? No, no me acuerdo de él Y eso le dije Oh sí ¿De dónde? Pues hay que preguntar ¿De dónde nos conocemos? ¿Verdad? Por si él dice Que él me conoce a mí Entonces él dice Que yo también lo conozco a él Y me dice De YouTube Cuando me dijo eso Sentí un súper alivio Dentro de mí Porque yo esperaba Que me dijera Tú fuiste el que se robó Mi moto O tú fuiste el que se robó Mi troca O tú me debes el dinero Porque si me dices eso Arranco corriendo Cuando me dijo Yo a ti te conozco Yo ya estaba listo Para echarme a correr Pues en cuanto me dice Te conozco de YouTube Sentí un súper alivio Dentro de mí Porque dije Ok, ok Es alguien que me ha visto En internet ¿Verdad? Entonces ya lo saludé Nos conocimos La primera vez que me encuentro Con alguien que me ve En videos en internet ¿Ok? Nunca antes me había encontrado Con alguien Es primera vez que me encuentro Con alguien Nos encontramos Adentro del Home Depot ¿Ok? Muy amable el señor Cuando nos encontramos Platicamos un ratito Platicamos muy bien Platicamos un buen ratito Entonces me platica Que él también Es de aquí De la misma ciudad De donde yo vivo Y es algo Algo chido Encontrarte con alguien La verdad Yo quedé muy Muy contento Podríamos decir Quedé muy contento Pues de encontrarme Con alguien Uy déjenme Eche un repetido Perdón Ya repetí Estoy repitiendo Una michelada Pero pues Dicen que se oye mal Pero descansa el animal Algo así dicen ¿Verdad? Pues bueno Me encontré El señor se llama Adrián De la ciudad de Goodyear Me dijo que me Mira a mí Mira a mis hermanas Su esposa Mira a Lidia Petunia Entonces un super saludo Para usted Señor Adrián Nos encontramos En el home Fue un gusto Conocerlo Muy amable Muy platicadora Platique muy a gusto Con usted A ver que ya nos volvemos A topar En algún momento Nos vamos a volver a topar Porque vivimos En la misma ciudad Entonces ahí le mandamos Un super saludote Señor Adrián Y mire Ya aquí traigo la bomba Ya ahorita la voy a instalar Ah porque él me ayudó A escogerla Él me dijo Que esta Pues él creía Que esta era buena Entonces pues me traje esta Si él cree que esta es buena Esta es buena Vamos a instalar esta ¿Verdad? Pues bueno amigos Después de haberle mandado Su super saludote Al señor Adrián Y a su esposa también Vamos a instalar Esta bombita De agua Hay que instalarla Porque la tenemos que poner ¿Verdad? Para que vuelva a haber aire fresco Porque pues ahorita Tenemos el aire acondicionado Prendido Pero pues como les digo El cooler es más ahorrativo Entonces pues bueno Vamos a instalarla Y a ver como nos va Yo creo la instalación No se los voy a enseñar Es de lo más simple ¿Ok? Se los enseñaría Les haría un tutorial De cómo instalar Bombas en coolers Pero todas las instalaciones Son diferentes Para instalar algo Así como desarmen Así como armen De regreso Tienen que mirarse igualito Cuando vuelvan a armar ¿Ok? Entonces no les hago Un tutorial de esto Porque pues Los coolers son diferentes No todos los coolers Son igual Aunque las bombas Todas se instalan igual Puede ser que la figura ergonómica De su cooler Sea muy diferente a la mía Entonces pues No quiero confundirlos ¿Verdad? Bueno amigas y amigas Después de habernos Saludado Después de haber platicado Con ustedes un ratito Después de que me han visto Y después de que yo los he visto Ustedes Porque ya también los vi ¿Ok? Haberme encontrado Al señor Adrián En el Home Depot Fue como yo haberlos visto Ustedes Entonces pues Después de habernos visto Yo creo va a ser todo por hoy Me despido de ustedes Y yo creo Ahí nos vemos La próxima mis amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!